Y me enamoré Y me enamoré La Cengizomba La Cengizomba Yo me saqué a little closer Y bailamos a little slow I've never felt this way before Y me enamoré La Cengizomba La Cengizomba Y me enamoré La Cengizomba Y me enamoré La Cengizomba La Sinkis Humber Gatsenki Samba Gatsenki Samba